No, porque ya esa pregunta cuando ganamos el partido pasado no me la hicieron. Entonces, las veces que hemos ganado y que hemos sido superiores o incluso que hemos estado ganando en el partido no era la pregunta o la cuestión de que no estuvieran entendiendo. Hoy creo que desde el inicio hemos estado bien y yo el primero y para mí, estoy de acuerdo con eso, para mí como entrenador yo creo que también y en eso soy el primero que, en todo momento, también cuando hemos ganado, cuando yo de casa no paro de darle vueltas a lo que hago mal y que puedo mejorar y en ese camino que yo estoy siguiendo como entrenador de aprendizaje, tengo que aprender de los golpes que me da el mundo profesional y seguramente hoy sea el más duro, el peor y lo primero que yo como entrenador, el máximo responsable de todo, el pedir disculpas a una hinchada, a una afición que hoy seguramente sea de sus peores días, del tiempo reciente. Entonces, creo que no, que en el sentido de que no estén entendiendo, no creo que va por ahí, porque ya han dado señales, salvo hoy, es decir, que no hemos estado cerca de ganar el partido en ningún momento, todos los demás partidos, incluso los que no hemos ganado, el equipo estaba sabiendo ejecutar lo que habíamos practicado, así que, no, solo hoy no fuimos capacetes de hacer lo que es el plan de juego.